Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra cayeron Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar ¿Cuántos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la AMIA y de la embajada de Israel El poder secreto de las armas, la justicia que mira y lo ve Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias, cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres palotinos y angeleris, dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento 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 Libre como el viento